Música Señores, nosotros seguimos aquí compartiendo con ustedes este megaprogramazo a esta hora de la tarde Mientras ustedes están... Ah, porque estamos en el aire Pero ven acá, amigo No, estoy... Aterrista Estoy viendo, porque uno se llena de sorpresa Yo incluso veo este folio de la ley Y esta revista Increíble Mira la revista mi colmado Oiga, espérese, espérese Permíteme, por favor Él dice que él está buscando ahí, supuestamente, no sé qué cosa Pero miren, yo creo que era esto lo que él veía No, no, no Agárrame ahí, por favor, ven, Eri No, no, porque es una promoción que hay ahí Mira, Eri Eri, una mujer en el tubo La revista mi colmado Ay, qué lindo Yo creo que esa revista no salía ya Tú sabes que yo trabajé en un programa de radio llamado mi colmado Mi colmado Que los dueños eran los dueños de esa revista Ya Pero yo estoy viendo la revista Dios me ve, porque no me extraña mi colmado Y qué es eso Entonces me encuentro estos periódicos Vas a poner esto ahí Ah, pero espérate Y esa figura Tú sabes que me sorprendí Porque tú sabes quién es el que escribe aquí Y esa figura Mira, para que tú aquí Nosotros tenemos gente trabajando que eso Periodista De 2005 Eri Duperón Junior Yo, míralo ahí Señor, pero es que está aquí, mire Agárrenlo ahí Es periodista cultural en su país Sí Y entonces Señores, eso que ustedes ven ahí Es nuestro camarógrafo Eri Duperón Junior Para que tú Yo no sé lo que dice Porque está en francés Es por tener una clasecita Porque yo realmente no entiendo Está en francés Pero él es periodista Aquí hay un reportaje que habla que Carnet Eri ya tiene su carnet íntimo Eri Duperón Yo no sé lo que quiere decir Carnet intimal Operatúr o de animador de radio Superstar El animador Bueno Anomoyé Eri Atrubé de volé De curser el público de la radio Aceté de la vela Por qué Serganiqué Cuche Anicurvé Y atacar a teca, Eri Bueno, señores Pero di no qué era eso, Eri Para que ustedes vean Que Eri Esta me creó francés, española ¿Era qué? ¿Esta es francés? Bueno, ya ustedes saben Que Andoyé sabe todo el idioma aquí Bueno, eh